No 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 Espera agarrarle al arco No 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 Pa su puta madre 800 No 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 Se venga corriendo y disparando wey Si por lo que vivo A ver que pedo a lo mas lo hay cambiando A ver no al instante Si wey Mira wey Ala mira tanto arco wey No que pedo wey No le tiro por arco wey Pa su puta madre Ya se arraste ención No wey no Oh mira una pistola y me mato wey Esta bien cabrona japa Mira que el majo de la tierra salio wey Hey invita wey Invita Invita No ya no puedes Se salio uno wey Cuantas son? Nueve no? A esta que salga uno De una wey lo tiro a la pinche caja wey Mira no muera ese wey No No Ese es lugar puerco wey Mira wey Intentalo hacer tu wey a ver un botón dale wey Como que estuvieras bailando wey Como que estuvieras bailando wey No mira hacia arriba y Mira wey Espérate Espérate Como que te llaman? Mira wey Solo ellos los pueden hacer wey Que feiendo Que feo y ese que huele, dile que huele, que huele porque lo grabemos mira que tinta, huele, a la mierda ¿es el que te mando? esa tinta acribilladora, huele chécalo ahí donde está flotando y solo es ese verga y te das cuenta no, pero también es el otro, mira esta punta es una gran hacker esa verga ese es el hacker y el otro es el el talk magic si el talk magic oh su puta madre con eso lo vi que momomil huey también estaba haciendo esa madre estaba haciendo esa madre el que le tiró la cabeza le daban un chingo de puntos no, 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 no la mierda what the bet man ay no, 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 no ¡Viva el orco! Alex no lo va a creer en esta madre Está como fantasioso, ¿no? ¡Ah! Puede ser que te lo peguen, va vecino ¿No te contestó de que le dijiste que qué pedo con tu perfil? En vez de que ese mapa, él lo creó, güey ¿Verdad? Para que pueda hacer esa mamada, güey ¡No, güey! ¡No mames, bicho! Mira, no voy a poder pasar ahí, güey ¿Me marcó el ruido del otro? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey!